Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Antojitos con Minerva. Bueno, este, perdón por hacerlo, mis videos que me tardan un poco, pero, bueno, aquí estamos nuevamente. Este, voy a hacer unas albóndigas que también ya tengo algunas hechas parecidas, pero ahora las voy a hacer con tomate, tomate verde. Son como 12 tomates, este, pueden ser 12, 13, 9, como ustedes gusten. Y ahorita las vamos a poner a cocinar, mientras estamos preparando la carne, y vamos a poner esto en la lumbre. Bueno, aquí ya lo tengo, así este, que cubre un poco con el agua, y lo vamos a tapar, y lo vamos a dejar, mientras vamos a preparar la carne. Bueno, aquí tengo tocino, que esto es una, una, bueno, una libra, medio kilo, ¿verdad? Es como medio kilo de cocino, este, tres cuartos de kilo de carne de res, limpia. También le vamos a agregar pan molido, esta tiene, puede ser del pan molido, que ustedes gusten, o galleta. Ok, media tacita, es una taza pequeña, casi, casi la mitad de arroz, chile chipotle, chile chipotle, lo volteamos para que se vea. Un huevo, sal al gusto, pimienta al gusto, y caldo de pollo en polvo. Bueno, vamos a picar ahorita, el tocino. Bueno, bueno, vamos a agregar la carne, con las manos, perfectamente limpias. Vamos a hacerle un agujero, para que no se escurra. Le vamos a agregar un huevo. Un huevo. Y, le vamos a agregar, el tocino, que ya les había mostrado, solamente piqué, eh, un poquito más de la mitad. Pero también, como les digo, este es al gusto. Yo solamente le agregué un poco más de la mitad. Y, vamos a agregar, el arroz, que ya les había mostrado, el arroz. Aquí le voy a medir, en esta misma taza, el pan. Y, vamos a agregar, el pan molido. Ahí está. Una taza, medianita. Un poco, como a la mitad, más de la mitad. Y, le vamos a agregar un poco de sal. Un poquito. Al gusto, porque también le voy a agregar, le vamos a agregar, caldo de pollo. Y, vamos a agregar, caldo de pollo, en, en polvo. Para que quede rico, rico. También, le voy a agregar, pimienta. Ustedes van a ver, aquí, como, una, una pizca, como una, una, media cucharadita. Menos de la mitad, de la, cucharadita, nada más, que no la saqué toda. Tengo que echarla así. Tenía que haberla sacado antes, para que ustedes vieran. Pero, bueno, este es al gusto. Y, también, le voy a agregar, un poco de, clavo, y un poco de, comino. Vamos a echarle acá. Ahí está. Este es comino. Ok. Media cucharadita de comino. Y, es el clavo. Y, media cucharadita de clavo. Bueno, clavo, tiene que ser menos, porque como que es más fuerte. Fíjale esto. Es un poco más fuerte. Nada más, como una pizca. De. Bueno, creo que ya tiene todo. Si quieren agregarle algo más a ustedes, pueden hacerlo. Ahorita, vamos a, a revolverlo. Con una cuchara. O, con la mano, como guste. Primero, con una cuchara. Y, luego, ya después, con la mano, para que ya quede todo, muy, muy revuelto. También, lo voy a agregar, hierbabuena. Este, mi tablita hace mucho ruido, así que la voy a picar con la mano. Así. Vamos a picar con la mano. Entonces, pequeñitos. Le quitamos la ramita gruesa. Y, esto puede ir la ramita en el guisado, ya, ya preparada, la salsa. Y, se la podemos agregar ahí. Pero, también, si se la agregamos a la carne, también queda muy, muy rica. Bueno, y, aquí ya tengo todo revuelto. Y, este, ya, la verdad, la persona, muchas personas que hacen una y lo prueban de sal. Yo, la verdad, agarré tantito así y la probé. Y, está perfecto. O sea, que no ocupamos hacer tanto relajo. No nos va a pasar nada. Solamente le hice así, la probé. Listo. Vamos formando las bolitas, conforme quieran. Así las vamos haciendo. Luego, las vamos a sellar aquí en la misma olla donde vamos a freír la salsita. Las vamos a ir sellando para que no se nos deshaga. Bueno, los tomates ya están listos. Nada más, en lo que se enfrían un poco, vamos a sellar las albóndigas que ya aquí las tengo. Vamos a irlas poniendo en la cacerola con un poquito de aceite. Y, las vamos a ir sellando. Como les dije, para que queden ricas, no se nos deshagan. Y, hicimos de varios tamaños. Los que vengan, salen, salen de diferentes, como les dije, de diferentes tamaños. Vamos a poner ya, de poquitos. A ver, bueno, rico, con el tocino, le da un buen aroma. Bueno, vamos a cocinar eso primero. Y les vamos a ir volteando. Un poco a poco. Les comento, que ahorita estoy en Carolina del Norte, no estoy en Los Ángeles. Por esta razón, es que no tengo todos mis trajes, no tengo ni, este, las pinzas para irlas volteando. Sí, me estoy volteando con el sexo de leyendo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, es que me estoy volteando con esto. Y por esa razón, es que no había hecho videos. Pero, bueno, así les vamos a ir volteando. De manera que se sellen por todos lados. Bueno, vamos a ir sacando las que ya están selladas. Nada más es que se teñen alrededor, que se doren un poquito. Para luego les pese a agregarlas a la salsa. Miren. Me acomode más con estas pichadas que con las pinzas que tenía. Y así voy metiendo las demás, para que sea esto más rápido. Vamos a tratar. Huele, huele muy, muy rico. Aquí ya había metido estas después. A ver, deja sacar estas de una vez. Y vamos a agregar, ahora, las que tengo pendientes. Y me voy a dejar un espacio acá. Y vamos a agregar las otras. Que no faltan. Bueno, aquí tengo ya los tomates. Cuatro dientes de ajo. Y un trozo de cebolla. Que la puse a cocinar junto con los tomates. Está un poco caliente. Ahora le vamos a agregar el chile chipotle. Si también es al gusto. Podemos agregarle la mitad. O todo. Yo le voy a agregar un poquito. Más de la mitad. Creo que ya. Miren, nos quedó esto. Echale otro chulito y ya. Ahora lo vamos a licuar. Bueno, ya saqué las albóndigas. Y antes de que se me queme lo que quedó ahí de las lexadorolas albóndigas. Este, la vamos a agregar hasta aquí. Ustedes vieron el tomate que ya estaba cocinado. Y ya nada más se licuó y se agregó ahí. Le voy a agregar un poco más de agua. Bueno, esto es al gusto. Si les gusta hacerlo algo espeso o caldocito, es al gusto. Yo lo voy a hacer un poco caldocito. Ahorita le voy a agregar otras dos tazas de agua. Y le voy a agregar las albóndigas. Bueno, ahora sí vamos a... La salsita la dejé como por unos tres minutos. Ahora, este... Bueno, la hice un poco caldocita como les dije. Pero eso es al gusto. Vamos a agregar ahora las albóndigas. Las ricas albóndigas. Que dan ganas de comérselas ya así como están. Pero todavía falta que se cuezan por dentro. Ya todas selladitas. Pueden ser como les digo, así una salsa espesa. O así como caldito. Regular, no tampoco muy caldosas. Y ahora sí la vamos a dejar como por unos 10 o 15 minutos. La vamos a tapar un poco. Medio, tapado. Bueno, aquí tenemos ya nuestras albóndigas. Les dejé 25 minutos. O si gustan, media hora. Y ahorita voy a servir un platito. Y como ven quedaron un poco... Este... Caldocitos, aguaditos. Así como yo lo quería. Bueno, vamos a serviros un plato. Ahora sí, a comer, a comer. Aquí tengo mis albóndigas. Y vamos a... Tortilla. La media hora de un poco. Mi arroz. Y mis albóndigas. Mis ricas albóndigas. Calientes. Están calientes. Ay, perdón. Vamos a... A cortar, abrir una. Esto se ve delicioso. Está caliente, así que las tengo que partir. Porque si no, me voy a quemar. Ok. Hasta me pasó la salida. Vamos a cortar... Un pedazo de tortilla. Y vamos a agarrar... Un pedazo de albóndiga. Caliente, caliente. Está en tajado. Híjole, pero... Me voy a quemar, me voy a quemar. Caliente, pero... Deliciosa. Ahora, con caldito. Mmm. ¿Verdad? Vamos a poner arroz acá adentro. O podemos agarrar un poco, así. Le ponemos caldito. ¡Verdad! 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 Mmm. Y al último ya. El último ya. Bueno, amiguitos, nos vemos hasta la próxima. Espero que les guste, que me den like. Que se suscriban, ¿ok? Hasta pronto. The total... No. 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 Amiguitos. No.